En la Roberto Pastoriza, casi esquina de Churchi, en la plaza Paseo de la Churchi, segundo nivel, está MySexyStyles. Es mercancía renovada cada semana, a precios tan accesibles que te sorprenden. Vestir bien y sexy es cuestión de MySexyStyles. Vamos a darle seguimiento también a otra noticia que dijimos hace tiempo, con relación al programa del hijo de Freddy Verasgoico, Fredín. ¿Y qué es ese? El tipo está más salado que Moco de Marinero. Que sale después que el papá muere. Está más salado que sudor de Félix Sánchez. Más salado que Vagina de Sirenita. No pega una. Más salado que la Vagina de Sirenita. En la jugada voladora. ¿Quién es Fredín? Fredín. Póngala, el de la foto. Mira, el hijo de Freddy Verasgoico. Póngala aquí, que no sé quién es. ¿Cuál, el flaco? No. No es el que tiene el corte de macho vestido de fucsia. No, 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 no. Me diga, Sabrina. Esa es la difunta Sabrina Gómez. ¿Está muerto? Miren, ¿por qué ponemos esta fotografía? Ellos desde hace tiempo están tratando de sacar un programa televisivo, pero en todos los canales ha habido y por haber, no le ha valido tener el apellido Veras, no le ha valido ser hijo de Freddy. Y lo único que pudo resolver es conseguir un espacio en un programa de radio. Qué deprimente, qué denigrante, qué asqueante, que todo el mundo que tiene un papá famoso, aunque sea, logra algo. Y este, que tuvo el papá más famoso del país, no logra absolutamente nada. Pero él es productor de un programa. ¿Él es no de vengua? ¿Cómo es que se llama? El hijo de... El esposo de Pamela. ¿Pero es que no es el esposo de Pamela? ¡Pero es que no es la esposa de Pamela! Déjeme, espérense, déjeme llegar al punto. Yo te estoy diciendo que no vale, o sea, que no es solamente, no es suficiente tener un apellido. Yo te estoy diciendo que él no es el único hijo de adegua al otro. ¿Le va bien el productor del programa de Pamela? Oye, lo que te voy a decir, papi. El primero, el primero que menospreció este talento y lo sacó de aire fue Freddy. ¿Cómo que ni el papá lo quiso dentro de su programa? Así que, hermana, familia, hermana, familia, busco a tu compañero. Ay, no, yo no creo. Porque realmente es muy fuerte. El primero que sacaron a masa, él fue el primero que llegó a telemix. Oye. Quiero esa hora de las seis de la semana. ¡Está equivocando! ¿Por qué pasa? El primero primero. Bueno, se fue la gorda, entonces quería llegar a la otra gorda. Mira, papá, busco un trabajo con Jochi. A Jochi es de que por lo menos le da trabajo a su hijo, aunque sea como corista, como con vero allá atrás. Pero el papá se murió. Los sábados han divertido con Jochi, a ver si Jochi, no sé, te da un trabajito, quizás allá, tocando la guira, el trabajo que dejó Correa. Bueno, a mí me cuenta por aquí el apuntador que estaban, ¿hace cuántos días? Antes de ayer, reunido. Estoy despeinado. ¿Me digas eso? Ah, exacto. Antes de ayer, estaba por aquí reunido, Sabrina y Fredín, con algunos ejecutivos aquí del canal. Y también estaba Charly Valley. Y que le dieron la fracasada, la otra grada vieja, mi amor. Qué fuerte. Fredín, ¿será que le damos el puesto de Tamara también? Hay un puesto vacante, así que, ¿qué decide? Vamos con unas recomendaciones acá. Y a Sabrina, que no sé, que es su aperpiso, que es muy brillante. Sabrina, que tiene brillante.